De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, en los primeros siete meses de este año se vendieron más automóviles a través de financiamiento que el año pasado. Las entidades especializadas tuvieron una participación de 71.4% del total de los créditos, mientras que los bancos registraron 24.3%. 596 mil autos fueron comercializados a crédito en los primeros siete meses del 2017. Esto es 6% más comparado con igual periodo del año pasado, según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Esto significa que por primera vez en la historia del sector automotriz, casi siete de cada diez vehículos se comercializaron con algún plan de financiamiento, debido a la abundancia de los productos crediticios. En 2010, menos de la mitad de los vehículos se vendían con algún esquema a crédito en el país. De acuerdo con Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA, las que tienen un papel relevante en estos resultados son las entidades especializadas en financiamiento automotriz de las marcas armadoras, con una participación del 71.4% del total de los créditos, mientras que los bancos lo hacen con un 24.3%. Sin embargo, el crecimiento del otorgamiento de créditos en los primeros siete meses de 2017 fue menor a lo reportado en los mismos periodos de 2015 y 2016, cuando se observaron incrementos superiores al 30%, detalló el representante empresarial. También dijo que para el próximo año se prevé superar la meta del 70% del total de autos vendidos en el país bajo un plan de financiamiento. NR Finance México, la financiera de Nissan, Renault e Infiniti, mantiene el primer lugar del mercado de financiamiento en México con un 20% de participación. Sin embargo, es el porcentaje más bajo que presenta la empresa desde que se tiene registro. En segundo lugar está GM Financial con un 16.6% de penetración, seguido de Volkswagen Financial Services con 13% y BBVA Bancomer con 10.5%, informó Guillermina Trejo.